México, Pintero, uno de los malitos 13 de la soya Viene el mamanchón, viene el mamanchón, viene el mamanchón Vamos a dos de los blogs, o es el ségo Una 5, 12, otro lado 13, otro lado 13 de la 42 Y vamos a dos de aquí en pie, por una sola razón Somos gran familiares, chistanas, raro reyes, para el rubia Para ratas, para perros, para vacas, entre chingados, veis Para oso, para osito, entre niños, besos Entre sal para trivili, guanchuco, siete Para sol, para yuli, entre rinzi, rinzi, rinzi Para nego, al tarseado, todas las barnitas 13, 13, 13, vamos a contar la soya Vos somos el ejército, mucho menos la marina Son los tetraillontas del éxito Con la mejor de las cabinas El Camino Superboy Viene para el sol Muñoz Castillo Príncipe en Sombra, Llúvese Marquando, Setteria, Ritza Tengo el Camino Para Lido Bravo Y me aquí inquieta Este es Voki para el Slim Otra G para el Dream Guadalupe para el Poderse Bien Y en Voki, San Belén Un beso, un beso, un beso para el chino, un beso para el chino, los brazos y los risas, un chico jiquiri, un beso en el sartillo, un grito amado, viene para el chino, viene para el chino. Unas de tres, otras, unas de tres, otras, las dos de las de Iguese, tres colores de la madera, tres colores de mi consario, como la mamita mujer, el nombre de mi barrio, la barriga mexicana, veintisiete, mi madre y barrio, la barriga de mi barrio, la barriga de mi barrio, los barrios para la pesadilla, unir para la nubles barrio, el setas peri para el santana, unir para las yemas, un beso en el sartillo para las metanitas, el sal de para el perito el sabonazo, hoy con el sabatito, los barrios no pueden ser, es el rejeto, es el rejeto, es el rejeto, es el rejeto. No, ni pedo al perro, y los charancars ganaron por desaparecidos, ya se la pelaron, y manejan de excelarnos, un consigo, con dos, parritos, y siete, con tres, con uno, cinco, dos, porиться por loaren dos, reclamaron por razaaya, franja bojitua mexicana, con los dos, ses Liquidos, tiene el manechamo, con el sart Josh, pues el youn 45 amperoso, con quién no para el cana del trefi, el chiniqui, todos los sabates, Recomiendo a mi canal de barras, hasta el cielo. Pasa de perro. En la noche tiene un ejercicio. Borran las cumbias babalonas en esta noche, vean. Pasa de perro. ¡Gracias!